Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 7 de esta nuestra serie Tuzak que traducida al español significa trampa espero lo disfruten. Al comenzar el avance Umut le cuenta a Serem lo que había pasado hace 20 años. Este le dice a Serem que su padre Demir le había disparado a su padre en la cabeza y a su hermano le había disparado en el corazón por lo que había muerto instantáneamente. Le explica a Serem que por esto su padre está postrado en una cama y trata de sobrevivir todos los días. Demir está asustado ya que Serem ha cambiado mucho con él y tiene miedo de que ésta se ponga en su contra. Umut le dice a Serem que los padres de ambos son los protagonistas de esta historia y le deja claro a Serem que su madre es la única que puede desatar este nudo que hay entre ellos. Serem le explica a Umut que su padre había encerrado a su madre hace muchos años. Serem que se sorprende mucho al escuchar esto le pregunta a Umut ¿es esto cierto? y Umut le pregunta ¿crees que esto es imposible? Siendo así Serem le pregunta a Umut ¿qué quieres hacer? y Umut le responde que Umut quiere que Serem se una a él para vengarse de Demir el padre de Serem y Serem vengar el encierro de su madre. Bueno amigos hasta aquí el avance 1 del capítulo 7 de esta nuestra serie Tuzak que traducida al español significa trampa. Hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo.